La Central Deportiva ¡Gol! 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 de Colón Zabalero de Nacho Lago dos cabezazos en el área, terminan en gol la tirobra en Guille pasado, la bajaban para que venga justamente Nacho Lago y definiera Lago definió, el arquero no pudo, el balón se mete en el medio de la portería señoras y señores 2 a 0 gana Colón, la bajó Fabián Enríquez definió Nacho Lago a los 27 minutos es cosa seria este equipo con los titulares, parece imbatible le gana Colón a los Andes en Junín, 2 a 0 de cabeza Nacho Lago lo hizo el minuto 27 gol, gol, gol mi coma y gol bueno, ya le costaba todo a los Andes de hecho se preparaban dos cambios para ingresar le dijeron no después del córner y le cuesta hasta la pelota quieta en este pasaje al equipo de Lomas de Zamora llegó el centro pasado al segundo palo de Guille nadie fue con la marca nadie fue con Enrique que la bajó al medio cabezazo de Lago para poner el 2 a 0 Colón arriba la central deportiva en el ¡Gracias por ver!